Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Por acá volvemos con otro video. Este es el recorrido por la cuesta del Portezuelo en la provincia de Catamarca. Es el tercer día del viaje al norte. Ya hicimos unos 290 kilómetros este día desde Din Funes. Pasamos al lago de las Alinas Grandes, pasamos a San Antonio de Catamarca. Y estamos en el extremo superior de la cuesta del Portezuelo, sobre la sierra de Ancasti. Bueno, esto es una animación un poco rústica. Ya vamos a mejorar un poco la técnica. Pero la idea es dar una noción sencilla, una noción rápida de lo que es el trazado de la cuesta del Portezuelo. Hay que tener presente que comprende un tramo muy sinuoso de unos 20 kilómetros con unas 300 curvas. Y el desnivel entre los extremos supera los 1200 metros. En el sentido en el que nosotros hicimos el trayecto, descendimos desde los 1700 metros a los 500 metros sobre el nivel del mar. O sea, en esos 20 kilómetros descendimos más de 1200 metros. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo nuevamente, lo vamos a hacer. Realmente vale la pena. Las vistas desde ahí son increíbles. Bueno, los dejo con las imágenes, no hacen falta más palabras. Bueno, los dejo con las imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.